Le gustó cuando clamó a Dios por la vida de Vika. Hasta en las películas saben que Dios es el único que tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Qué tristeza que Vika, este mal cada vez más interesante y preocupante para seguir viendo esta serie, por favor, el siguiente capítulo ya esperó ansiosa gracias. Cada vez más interesante, cada capítulo es un suspenso y la vez triste por la salud de Vika, esperaré gracias por subirla. Y no tener que esperar demasiado el próximo capítulo me encanta esta serie. Muchas gracias por subir el capítulo 15. Muy bonita gracias por el capítulo, gracias por un capítulo más. Tengan bonito día. No usan la lógica, los policías dicen que está muy oscuro y van con lámparas y el asesino sin lámparas se pone lentes oscuros para caminar por el lugar. Ja 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 ja, me encanta esta serie. Pronto suban la número 16 que está buenísima, gracias por esta hermosa serie, espero el capítulo 16. Estoy de acuerdo en que no es buena la venganza, me gustan mucho estos capítulos. Gracias. Una pregunta, esta es una serie o una película, quien lo sepa, favor, decirme yo sabía Q, dejar Q, Glenn se escape. Claro Q, él iba a atacar. Policía corrupto. Janina mujer descorazonada, ja 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 ja, muchas gracias por subir series cada días buenas desde España a Oviedo. Yo recién veo que ya van en el capítulo 15 y yo recién en el 5, pero qué buena película. Lo convirtieron en asesino. Empezando por la mamá y ahora el papá ayudándolo a escapar. Qué bonita familia. Me gustó la actuación de las señoras Ana. Es rusa. Estoy en Lima, Perú, no pasa nada, se demora para final, debería llamarse el peor sueño, gracias desde Colombia, qué tristeza, el próximo capítulo, para cuándo, pero K aburrida se puso esta serie tantos capítulos y no llega a su fin. 99.9% of identical twins have the same blood type. Yo creía que los rusos no creían en Dios hasta que escuche que pidieron ayuda a Dios castigo sin punes escritor.